Vela, hubo un momento, en tu carrera ha habido muchos, pero este es uno de ellos en los que quizá estuviste más cerca de tocar la gloria, por lo menos por la sensación. A ver, muy lindo, sí. Full HD. 2004, en el Hindu Club, con Juan. Y el gaseguito Juan Martín Díaz. Nuevamente campeones del mundo por parejas. Contra Sidi y Gaby. Teníamos un partido que íbamos ganando bien, se nos da vuelta. Tenía un cagazo yo, impresionante. Aparte, me acuerdo, una pareja, un punto súper importante. Yo creo que sí, bueno, yo estuve estos últimos diez días medio complicado. Este era un campeonato que se lo quería dedicar solamente para mi madre. ¿Y a cuánto no había visto? Que hace diez días me habían operado. Y que toda mi familia estaba con ella todo. Y para que yo no me desconcentrara, era el único que estaba en mi casa. Así que bueno, mami. Felicitaciones, vela. Felicidades. Pásamelo a veces después. Sin problema, claro, claro. Fue un torneo especial, pero lo voy a valorar incluso mucho más. Cuando no juegue más, porque no sé si hemos hablado alguna vez o... Yo todavía creo que el momento más emotivo o más lindo de mi carrera tiene que llegar. Todavía no llegó. Cuando no juegue más, echaré la vista atrás y voy a mirar eso. Y quizás pueda decir, también hacia el final, ese fue el momento más emotivo. Fue muy lindo porque justo habían operado a mi mamá. La habíamos tenido que dejar en la clínica. Yo me fui a Buenos Aires sin saber bien del todo cómo podía salir la cosa. Y gané el mundial. Y aparte que mi viejo es una persona muy tranquila. Viste que a nosotros quizás en los torneos nos suelen dar palco para que en nuestro partido podamos ir a verlo. Él es feliz si lo metes en el medio de la grada con su Coca-Cola. Le da igual estar en el palco o en la grada. Ahí gano y ahí, viste, para que puedas acceder había policía. Bueno, policía, gente que no dejaba entrar. Y mi papá se cruzó toda la seguridad y nos dimos un abrazo muy lindo. Tengo otros dos momentos de esos de gloria. Y este se ha repetido en varias ocasiones en tu carrera. Pero a mí me hace más ilusión por el entorno. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. ¿Qué podías estar sintiendo en el gloria? Soy hoy argentino. Aparte con la bandera de fondo muy lindo. Yo creo, a mí en Argentina, a ver, no solo en Argentina, sino en todos lados, la gente me ha tratado siempre muy bien. Pero en Argentina, al ser argentino, hay una conexión especial. Lo de ahí fue espectacular. Lo de este año en Mendoza, te puedo asegurar que fue increíble. Increíble. No, 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 no. Después cuando ves lo... Porque cuando estás ahí, viste, es una sensación que no se puede explicar. Como cuando te dicen, no, vas a ver cuando tengas hijos. Hasta que no tenés hijos y no tenés la sensación, no es lo mismo. Todas las partes me tratan muy bien, pero en Argentina me quieren un montón y me cuidan y me dan un cariño espectacular. Y esa es una canción que hagas el deporte que sea o que si no haces deporte, la cantás porque es una canción que nos identifica mucho a los argentinos. Porque los argentinos somos muy argentinos. Otro momento muy lindo que es justo el aniversario, prácticamente ahora, que este sigue, te habrás hartado de verlo, pero creo que es digno de verlo. Ah, buenísimo. Vino mi hija del colegio, que quizás ellos nos ven, ¿no? Quizás que me veía mal y me trajo un papelito hace un mes atrás que le digo, mira, me lo voy a poner en el bolso y estoy seguro que si vuelvo a jugar me va a traer suerte. Y es una frase que yo le digo a mis hijos siempre, que sea lo que sea, nunca se tienen que rendir. Y, Sofí, muchísimas gracias. Un belastellín nunca se rinde. Gracias. Buenísimo, a ver. ¿Te lo decía tu padre eso a ti? No. ¿Cuándo despertó esa frase? Desde que soy papá, a estos, mi señora a veces que me ha echado la bronca, porque los acostumbré a que se duerman a los tres, rascándole la espalda. Y desde que son muy chiquititos, yo les digo cada noche que los quiero mucho, que los voy a cuidar toda la vida, que los voy a ayudar en todo lo que necesiten y que un belastellín nunca se rinde. Y son cosas, claro, cuando vos sos papá, hay muchas veces que le decís cosas a los chicos, ¿viste? Y no sabés si te escuchan, si no. Pero bueno, yo digo, tengo fe que, y bueno, a ver, se las decía porque es lo que siento, ¿no? Cada noche, desde que son muy chiquititos, cuando estaba fe solo y tenía un mes, se lo decía y estoy seguro que no me entendía. Pero se los fui diciendo siempre, esas cuatro cosas. Y es el día de hoy que cuando, saben que cuando yo estoy en casa, se lavan los dientes, se meten a la cama y empiezan, papá, subí, subo. Y esto y ese tiempo que estoy con cada uno, le rasco y le digo esas cuatro cosas. Y ese fue un momento muy lindo porque cuando yo me lesioné del codo en agosto del 2018, parecía que era el final, que ya no jugaba más. Porque Juan Erquizia, el médico, me dice, mirá, no te operamos porque no, no, hay un porcentaje muy alto de que no juegues más. Hay que confiar en que el tendón se recupere. Y lo entrenaba a la mañana, a la tarde y a la noche. Y yo cuando estuve en casa con los chicos, suelo tener un humor, aunque cuando me hacen calentar, me enojo. Pero suelo tener siempre buen humor, haciéndole chistes. Y yo entrenaba el tendón mañana y tarde y noche. Y en octubre por ahí, viste, yo veía que no avanzábamos ni para atrás ni para adelante. Y estaba un poco triste y quizás los nenes, viste, que te observan sin decir nada. Vino un día Sofi del colegio, me trajo ese papel y cuando me puso la frase, porque claro, cuando van creciendo, yo le digo las tres cosas, que lo quiero mucho, que lo voy a cuidar toda la vida, que los voy a ayudar en todo lo que necesiten. Y la frase ahora ya la terminan ellos, ¿no? Le digo, y yo me las teguín, y ellos te dicen, nunca se rinde. Y cuando me apareció del colegio con el dibujo, estaba así, yo a la tarde en casa, lo fui a buscar, no sé qué, me dice, papi, te traje un dibujo. ¿Cuándo? Lo agarré, nada, ¿sabes? Le digo, mirá, Sofi, le digo, me va a traer suerte, le digo, yo me lo voy a guardar y vas a ver que cuando vuelva a jugar, me va a traer suerte. Y claro, eso era en octubre, y el máster fue en diciembre del 2018, y cuando gané, me acordé del papelito. Y lo empecé a buscar, y la verdad que fue uno de los momentos espectaculares, aparte después, cuando me fichó Wilson, tuvo el detalle de que en la correa de mi pala, manuscrito por Sofía, está esa frase, o sea que es algo que, sí, algo muy lindo. Vela, ¿tú crees en el amor a primera vista? A mí me pasó, pero la tuve que pelear como loco. Quiero que me cuentes de eso, porque la gente no sabe que de tantas veces que has ganado, el destino quiso que en un torneo, que lo más normal era que tú llegaras a la final, al domingo, perdieras, y sábado con 25 años... Creo que fue en octubre del 2003. Pues dijiste, pues vamos a salir un poquito por Barcelona. Sí, aparte fue muy curioso, porque en el torneo del pueblo de Barcelona, que de todas las veces que vinimos a jugar con Juan, fue la única vez que perdimos, después ganamos siempre en el pueblo de Barcelona. Decidimos salir a tomar algo, y yo conocí a una chica de acá de Barcelona, y le mando un mensaje a ver si nos aconsejaba dónde podíamos ir, porque estábamos con Juan y dos amigos más, y me dice, mira, estoy con una amiga en tal lugar. Y fuimos, y ahí estaba la chica que yo le había escrito, con Cristina. Cristina con gafas, usaba gafas antes hasta que se operó, y yo la vi, y me quedé como loco. Aparte, es como loco, digo, me llamó mucho la atención por la simpleza, usaba gafas, y esa noche yo le regalé una rosa, y no me dio ni pelota. Y era octubre del 2003, y yo a la amiga le pedía el teléfono de Cristina, y no me lo daba, no me lo daba, no me lo daba, hasta que me lo dio yéndome a Argentina, yo a final de noviembre, principio de diciembre. Porque Cris hacía, no sé, unos meses que había dejado con el anterior novio, y ahí empecé a trabajar como loco. Y bueno, y es el día de hoy que estamos juntos. Pero le pusiste una condición. Sí, sí, antes incluso, darle el primer beso. Le digo, mira, mi vida es así, yo viajo, juego. En esa época no se viajaba tanto igual. Le digo, podemos vernos los fines de semana, pero yo termine el último torneo del año y me voy a Pebojó. A mí no me pida irme de vacaciones a ningún lado del mundo. Ni que nos la regalen, le digo. Si aceptás la única condición, antes dale el primer beso. Y bueno, yo creo que ahora está arrepentida de eso, pero en ese momento me dijo que sí, y empezamos a salir. Pero cuando fue a Argentina, lo que hice bien fue, el primer año, en vez de irnos a Pebojó, la llevé a Catarata del Iguazú, la llevé a los glaciares, y después la llevé a Pebojó.